En este video voy a seguir las notas de publicación o release notes de la página oficial Debian.org para hacer la actualización o hacer un full upgrade de mi sistema GNU Linux Debian. El primer paso es dar un update y un upgrade a la versión actual. Luego de eso doy el comando sudo apt-edit-sources para modificar el archivo sources.list. Básicamente en cada línea se debe cambiar la palabra booster por la nueva palabra clave bullseye. Abajo en la descripción dejo exactamente los cambios que se hacen en este archivo. Como siempre, luego de modificar el archivo sources.list debemos dar un sudo apt-update. Antes de empezar con la actualización podemos dar este comando que hace un test y verifica si la actualización es viable. Si sale algún error, es mejor buscar en Google antes de continuar. La página Debian.org sugiere hacer la actualización en dos pasos. El primer paso, o el primero, es dar el comando sudo apt-upgrade without new packages. Algo así como actualizar los paquetes existentes sin instalar paquetes nuevos. Este paso toma unos veinte o treinta minutos. Este paso toma unos veinte o treinta minutos. Como vemos en NeoFetch, ya se ven algunos cambios, aunque seguimos con el mismo kernel 4.19, pues no hemos reiniciado el PC. El siguiente paso es dar el comando sudo apt-full-upgrade, que es el comando que realmente hace la actualización. Terminada la descarga de los paquetes, se muestra un archivo de texto con las notas sobre la actualización. Para leer este archivo, nos movemos con las flechas o con el espacio y salimos con la letra Q, para que continúe la instalación. De nuevo tengo que esperar otra media hora o unos cuarenta minutos. Y luego de reiniciar el PC, ya tengo mi nuevo sistema GNU Linux Debian 11, de nombre Bullseye. Con un kernel 5.10.